Un gran saludo a todos, hoy 25 de julio de 2023 tenemos la satisfacción de estar presentes en una nueva disertación doctoral, es el caso de Marta Yanira Hernández. Exponiendo los resultados de su investigación para optar al título de doctora. A partir de todo un desarrollo teórico como es la teoría del desarrollo humano y la teoría de las capacidades. El día de hoy hemos presentado en el Doctorado de Ciencias Organizacionales la tesis Fundamentos Teóricos y Epistemológicos de la Gestión Pública desde el Enfoque de Capacidades de Marta Nussbaum. Constituye una contribución al desarrollo del saber organizacional. Sobre la importancia de cambiar los enfoques de gestión pública. Con planteamientos cualitativos, cuantitativos y con un marco teórico muy bien planteado. La verdad que ha sido un gran honor estar en esta presentación porque es un tema sumamente importante. Lo que te espera es muy grande y muy lindo. Un abrazo, felicitaciones y sabes que conmigo para las que salen. Quiero agradecer a Dios Todopoderoso por haberme permitido alcanzar esta meta. A mi familia por ser siempre el soporte. Al Doctorado de Ciencias Organizacionales, a mis maestros, a mis profesores, a mi tutora, la profesora Sari Levy. Y a todas las personas que han contribuido. Declaramos que la tesis ha sido aprobada. Mención, publicación.